Tu visión para las elecciones del 2012, cómo se tiene que amalgamar y cuáles son los actores políticos que pueden participar para las elecciones del 2012, para la gubernatura, o qué tiene que hacer el Estado para llegar óptimamente a esa fecha. Bueno, en primer lugar hay que advertir que los procesos electorales que acaba de concluirse en el Estado, que se concluyó a nivel federal y los que se avecinan para el 2012 se están desarrollando y se están operando en un contexto legal muy diferente a los procesos anteriores. Esto en razón de que hubo una reforma electoral de fondo en la que se establecieron nuevas reglas y que vinieron a cambiar las formas de operación de estos procesos electorales. A mí me parece que una de las reformas importantes, trascendentes, que han venido a cambiar los esquemas políticos electorales de todos los partidos, es el relacionado con la reglamentación de las campañas. Antes, los cuadros del partido, que tenían interés en un cargo de representación personal, de ámbito, preso de la reunión, de diputados federales, diputados portales, presidentes municipales y gobernadores. Estos personajes iniciaban su proceso de pre-campañas con mucha penestinación, un año, dos años o tres años antes. Y no solamente eso, sino que en muchos casos, muchos de estos personajes utilizaban los recursos humanos, los recursos políticos, los recursos económicos y los recursos materiales de cualquier nivel de administración pública para hacer el procedimiento rumbo a sus aspiraciones personales. Con la reglamentación que se realiza en el código electoral, en la que se establecen ya fechas muy exactas de cuándo se deben iniciar estas pre-campañas, la convocatoria de los órganos electorales constitucionales. Pues todos estos esquemas que me vienen dando así de acaño, se paran. Y ahora están sujetos a sanciones muy drásticas, hasta la pérdida de la oportunidad de registro si alguno de estos se mueve antes del día. Entonces, esto nos está indicando que ya queda en la historia, de ahora en adelante, el hecho de que se promovieran desde los niveles de gobierno a personajes completamente desconocidos sin ninguna militancia partidista. Ahora los partidos tendrán que recurrir forzosamente a cuadros con prestigio, con experiencia, con trabajo partidista, para que puedan ser competitivos en los procesos electorales constitucionales. Eso es un avance importante para la democracia interna de los partidos políticos. Y en este contexto se dará el proceso de 2012, es por analizar una lista. Va a ser un proceso competitivo, no solamente a nivel local, sino a nivel federal. Para la presidencia de la República, las normativas que tengan que aflojarse, las instituciones locales y las presidencias locales. Vamos a tener procesos realmente competitivos. Vamos a ser testigos también de muchos espacios que habían estado permanentemente en manos de un partido como PRI, por ejemplo. Pasar a manos de otro partido. Esto va, sin duda alguna, a profundizar la democracia mexicana. Y no hay que perder de vista que todavía se puede modificar aún más este esquema, si, como yo creo, se aprueba una reforma electoral más, como la que ya está en propuesta por parte del presidente de la República, la reelección de los diputados, los presidentes, los gobernadores, como presidente de la República. Esquema que va seguramente a crear una profunda discusión en el seno de los partidos políticos y del Congreso de la Unión y de los gobiernos locales. Creo que es un tema que tiene que revisarse en fondo. Yo no estoy muy convencido de la reelección para la presidencia de la República. No hay que perder de vista que fue uno de los elementos que generó una revolución. Y bueno, yo creo que la sociedad mexicana, los partidos políticos, sí están preparados para una reelección a nivel de diputados locales y presidentes municipales. No lo creo todavía para gobernadores y no lo creo todavía para presidentes de la República. Todavía hay temas muy importantes que no se han resuelto con las reformas electorales. Por ejemplo, los dineros que se utilizan para las campañas. Más de una campaña todavía nacida en cuenta de los medios de comunicación y la suspicacia mexicana se basan en recursos ilícitos que provienen no solamente del agrario público, sino a veces, desafortunadamente, de otras prácticas como el narcotráfico. Entonces, mientras no resolvamos esta situación tan delicada que todavía se da en algunos casos en los procesos electorales constitucionales en México, no podemos hablar de la reelección para los electorales y los presidentes de la República. En síntesis, en este contexto de reformas electorales profundas que se están dando y que van a ser muy saludables para la vida democrática, en el país, vea un proceso electoral en el 2012 muy competitivo. Creo que los partidos políticos tendrán que fortalecerse internamente para democratizar sus procesos de selección interna, para que se hagan los mejores cuadros. Idealmente pueden fortalecer con otros partidos políticos con cuadros de monestría. ¡Suscríbete al canal!